Aaaaaaaaaaaaaaaa Hola, ¿cómo están? A ver si me escuchan así Porque hay mucha música de fondo Allá, a fondo Entramos acá dentro, vamos a ver cuánta plata hay acá dentro Seguro que hay una cabeza de muñeca ¿Para qué me hicimos una cabeza de muñeca? Bueno, ¡escuchemos loco! ¡Hola! De nuevo Está loco, me va a dar un tiburón debaixo se ve un tiburón, me cago en la que me cago en todo lo cagable me cago en todo lo cagable, me cago en todo lo cagable corre chabón bueno, dale, dale no puedo correr todavía te juro que me perdí me fui el carajo en este juego aparte de eso de entrar en zona de la puta madre ahora con el doctor Lacón la puta madre que hijo de puta que hijo de puta son esos yo te voy a rescatar a vos yo te rescato yo te rescato yo te rescato, tranquilo vos sabés que Mauri es bueno hijo de puta, morí ahhh puto ahhh, no hay más ahhh, si hay más ahhh, no hay más ¿dónde? ¿dónde hay más? ahí hay uno ahhh, toma hijo de perra toma ay, escondete nomás puto toma ah, de nada oso ay no, mierda yo te rescaté hijo de puta no puedes ser pija así la concha de tu hermano la pija luego así construyeron una cabana y se fueron a Brasil dale, curate, mierda ah, que pija que sos, hijo de mierda oso de mierda ¿sabés? por mí ya no somos más amigos chupame bien el culo también de paso qué bárbaro qué bárbaro qué mal agradecido que soy hoy en día a los animales son unos mal agradecidos y dale y dale rompe el piso dale, dale, dale rompe el piso ay, 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 ay ¿qué dijiste perra? ahhh soy muy, 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 muy muy, 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 muy muy, 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 muy muy, 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 muy muy, muy, muy impredecible en este juego hola hola, ¿qué haces? mira un poco mira un poco creo que te pasa ahora en la cara voy a tener 50 pesos medio muchas gracias no, beba ahora me tengo que ir de nuevo mira una Ford una Amarok una Amarok último modelo The Last Model bueno estoy haciendo estoy haciendo tal pedo que estoy jugando Far Cry estoy diciendo cualquier cosa menos las misiones menos las cosas que tengo que hacer me tengo que ir a ver a ver un tal Dr. Dive de bla 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 y no me ve ni mierda ¿sabés por qué? porque estoy tan al pedo que no quiero irme y, o sea qué mierda están ah es fueguito es fueguito tengo que ir a liberar una torre de radio y voy a ir a liberar una torre de radio espero que no me aparezcan ninguno de esos piratas que me aparecen en todo lo en cada puto sector de este juego me tienen la bola por el piso o sea voy a entrar por acá el jeep la puta madre mira lo que hago qué pelotudo bueno vamos para atrás entonces ay hay chabones por ahí cerca oh la puta mira es terrible canoa ah mira allá están acampando el hijo de perra mira el hijo de perra estoy viendo la torre de radio ya vi la torre de radio yo voy por la torre de radio por la torre de radio ah por la torre de radio te digo y ah bueno mucho ya basta te ve tranquilo Jason ah si ay si muy lindo ay la puta madre me quedo sin auto y me cago en la puta vamos arriba vamos arriba rápido rápido ah como mierda subo ah como mierda subo tiene que haber una manera de subir que no sea a ver no por acá tampoco vamos por acá hay dos judíos ya la puta madre y acá hay una planta anaranjada toma después me la hago me hago la medicina me hago la medicina la chechona y con eso me curo bien carajo ahí está y acá hay otra planta vamos a coger también esta porque todo esto sirve carajo algunos son veneno algunas son veneno vos con eso ¿dónde está? como carajo subo arriba bate faz como carajo subo arriba digo la me cago en todo lo cagable tengo una moto acuática ahí también ahí se paró la música bien ahí muchas gracias tiene que entrar tiene que entrar por algún lado a ver no 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 sé me estoy perdido acá quiero liderar una pinza de torre de radio no me dejan la misma que no como más que no puedo poner cubito 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 para subir para arriba ahhh dale tiene que haber una manera de poder subir arriba a ver hasta allá esa baja hasta allá bueno ¿cómo hago para subir ahí? esa es la gran pregunta ah espacio para escalar me olvidé de eso mira un poco me había olvidado de eso bueno ahí mira la escalera wow bueno y ahora como mierda subo me cago en me cago en todo lo cagable acá y me cago en todo bueno hay que ir por por acá acá está por acá empezamos por acá empezamos y acá escalamos 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 wow acá está ya escalamos ya escalamos y ahora que hacemos y ahora que hacemos ¿dónde nos vamos? ¿dónde nos vamos? ¿dónde nos vamos ahora? ¿dónde me voy ahora? ahí está ahí está y acá escaló 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 ¿yo llegué a la cima? no llegué a la cima me falta hay que me falta un huevo y medio vamos a ir por acá por la derecha no puedo ir así que vamos por la izquierda despacito no nos vamos a caer no nos vamos a caer tenemos que liberar torres de radio para tener más armas y todo eso te da armas gratis y liberar torres de radio y me falta un huevo y eso que soy la puta madre digas que me amabas que era tu vida yo te di todo de ti me la de ti todos de días te miras que amor como puede la madre a no de tequila si ni recuerdo donde está tu amor tu amor ahorita pegale 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 bien wow ahora que tenemos que activar este se rompe eso este se rompe ahí trac le metemos ahorita y la beba se acomoda de nuevo wow eso le emociona ya está me está ayudando a conocer zona oh mira la puta madre que bueno el barco ese está lleno de plata seguro ahí ahora ya tengo la torre radioactivada completo bueno ahora como mierda me bajo me tengo que bajar por esta soquita de pedorra pero no sé por donde bajarme no sé si me quiero terminar bajando allá al lado del cuatriciclo o me quiero terminar bajando allá en la loma del culo vamos a ver cual elijo al lado del cuatriciclo si sigo explorando la puta madre saltamos y ahí está igual wow wow ok ahora vamos a tener que buscar el gil ese el pelotudo ese ok lleva los suministros médicos de este vehículo hasta la bengala señal señalizadora antes de que se agote el tiempo bueno aceptar bueno ya dale 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 opode opode esto es tipo una misión también vamos 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 corre 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 ahora ya se cayen todo ahí dale corre 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 todo lo cagable y ahora me ahora que donde me quedé ya donde me quedé ya donde me quedé donde me quedé ya por la tierra bueno vamos a hacer un pequeño atajo legal esto es legal esto es legal no sé quién dice que es ilegal es legal esto esto que es ay la puta madre ay no me quedé ay no me quedé ay no me la mierda me cago pero igual no importa vamos a hacerlo de nuevo pero igual no importa vamos a hacerlo de nuevo hacerlo de nuevo ya mierda bueno pero me cago en todo lo cagable la puta madre bueno ya estamos este el tope este video llegó al tope bueno les pido nada en el próximo video lo único que les puedo decir y bueno suscribanse comenten pongan me gusta por favor a este video gente que pongan me gusta que pongan me gusta y suscríbanse y todo eso chau chau y yo me siento en la cola izquierda no a la derecha izquierda un beso no dos un beso chau